Hola, este es el informativo canal 4 de Apacivol Televisión. Soy Andrés Mesa y aquí estoy como de costumbre para llevar hasta sus hogares la actualidad de los hechos más importantes ocurridos en Ciudad Bolívar durante estos últimos días. Un fin de semana muy especial en nuestro país. La invitación es a vivir este partido con mucha emoción, pero sobre todo a disfrutar y a celebrar con mucha prudencia y responsabilidad. Les doy entonces la bienvenida y los dejo con los titulares. Esta semana en la cuna de Arrieros se realizó una capacitación sobre el fortalecimiento de la red hospitalaria de la subregión del suroeste antioqueño. Seis veredas de Ciudad Bolívar serán intervenidas con 220 metros de placa huella. En la sede de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia se realizó capacitación en ventas para los empresarios de Ciudad Bolívar y la región. Hasta el próximo 19 de julio hay plazo para pagar el impuesto vehicular departamental. Desde el 5 de julio inició la convocatoria Gran Comunal de Antioquia 2024. El 16 de julio se realizará el Carrusel del Cuidado de la Vida tejiendo la salud mental. Avanza de manera positiva el taller de cine que se está realizando en la Casa de la Cultura. En Deportes, el primer semestre del año 2024 deja un resultado positivo para el equipo profesional colombiano de ciclismo NU. Conozca las expectativas de la comunidad ciudad bolivarense para el final de la Copa América USA 2024. El pasado miércoles 10 de julio se realizó la eliminatoria del Zonalito en Ciudad Bolívar para los Juegos Escolares. Además, se llevó a cabo la final del torneo de fútbol de salón en la institución educativa José María Herrán. En un encuentro subregional llevado a cabo en la Cámara de Comercio se reunieron los gerentes de los hospitales de la subregión y los secretarios de salud, un espacio propiciado por el CRUE departamental con el objetivo de fortalecer la red hospitalaria y mejorar la prestación del servicio de salud en el territorio. En el auditorio de la Cámara de Comercio de Ciudad Bolívar se llevó a cabo una jornada de capacitación organizada por la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE, evento que contó con la participación de los gerentes de los hospitales y secretarios de salud de la subregión, quienes socializaron temas fundamentales para la mejora de la atención en salud. Nos están dando unas estrategias de cómo debemos hacer las cosas bien, ¿cierto? Lo estamos haciendo bien, pero cómo se deben potenciar y cómo se deben fortalecer cuando se presenten incidentes. Recordemos que los incidentes no se pueden prever y que entre todos si estamos comunicados, articulados, las cosas van a ser mejores y se va a mitigar muchísimo más el riesgo. Nos están hablando de protocolos, de tiempos de respuesta, cuando esas personas llegan accidentadas, cuando tienen dificultades, cuánto tiempo se pueden tardar para ser recepcionados a través de la red en el municipio de Medellín de acuerdo al nivel de complejidad que tengan. Durante la jornada se abordaron temáticas claves como el sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes, planes hospitalarios de emergencia y misión médica. En este momento el sistema de salud del sector de la salud atraviesa ciertas crisis y dificultades que en algún momento siempre las ha tenido en cuanto al manejo de los recursos, el direccionamiento, el cambio de normatividad y muchas cosas que nos ponen como en desventaja. Lo más importante de esta reunión es primero unificar criterios, conceptos, protocolos para el manejo de estas situaciones. Segundo, estar articulados, trabajar en red. Se está buscando mucho desde el departamento que sea la regional, por ejemplo, de Ciudad Bolívar, la que albergue los municipios del suroeste y así articularnos no solamente para el manejo de estos programas especiales, sino también para la prestación de servicios de salud. Urrao, Jardín, Betania, Hispania, Concordia, entre otros, se sumaron a este encuentro con el objetivo de seguir fortaleciendo la red hospitalaria de la región, además de mejorar continuamente la prestación de servicios de salud en el territorio. Y compartimos experiencias de lo que nos ha sucedido en los distintos municipios. Adicionalmente se nos actualiza y se nos revisa cómo está funcionando el sistema de atención de urgencias y emergencias en cada una de las localidades. Entonces la idea es que actualicemos los protocolos de cada una de las instituciones, que nos pongamos a la orden y en sintonía con las necesidades que presentan los municipios que en algún momento tengamos alguna necesidad y compartir también entre las instituciones cuáles son nuestras capacidades. Este encuentro representa un paso significativo hacia la consolidación de un sistema de salud más robusto y eficiente que pueda responder de manera efectiva a las necesidades de la comunidad. Seis intervenciones en puntos críticos en vías veredales se llevarán a cabo en Ciudad Bolívar, esto con el fin de mejorar la accesibilidad a algunas veredas que se ven afectadas sobre todo en la temporada de lluvias. Por medio de la gestión realizada desde la Administración Municipal ante la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia, se firmó un convenio por 1.332 metros de placa huella que se ejecutarán en conjunto con las Juntas de Acción Comunal. Vamos a hacerlo en conjunto con las comunidades, vamos allá, desde ya le di la orden al Secretario de Obras Públicas que hicieran convenio con cada una de las juntas porque nosotros tenemos que poner un material de playa, tenemos que colocar un hierro y algo que hay que colocar y la idea es, bueno, vamos a avanzar 220 metros en cada una de esas comunidades. Entre las seis veredas en las que se va a realizar la intervención se encuentran La Linda, El Manzanillo, Los Villares y La Angostura. Se espera que estas obras inicien en los próximos días. Ya la semana entrante empezaremos pues con todo el tema de estudios previos para hacer la firma de los convenios con las Juntas de Acción Comunal y de hoy mediante ya la semana de arriba empezar con la ejecución. Estas intervenciones se estarán realizando paulatinamente en cada una de las veredas debido a los requerimientos, sobre todo de maquinaria amarilla, que se necesita para la construcción de las placas huella. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, por medio de una conferencia, capacitó a los comerciantes asistentes en temas como retos del día a día, generación y valor a sus productos y en cómo atraer más clientes. Fenalco y la Cámara de Comercio dictaron en Ciudad Bolívar una capacitación denominada de entrenamiento básico en ventas, fundamentos para el éxito comercial y trataron temas que pretenden favorecer la relación entre los empresarios y sus clientes. ¿Cuáles son los retos y los desafíos que ellos normalmente viven en el día a día? Y les enseñamos todas las estrategias para vender más y mejor, cómo activar el botón de compra a los clientes, cómo atraer clientes potenciales hacia la marca, cómo generar ese valor distinto, porque estamos en un mundo lleno de oportunidades. Entonces es importante que todas las personas de aquí del municipio entenderemos cómo hoy estamos en un mercado mucho más global, un mercado mucho más lleno de oportunidades y para eso estamos capacitando a nuestros empresarios de la región. Estas capacitaciones pueden proporcionar herramientas necesarias para impulsar el crecimiento y la sostenibilidad del empresariado regional en un entorno cada vez más competitivo. Entendemos que el empresario hoy está haciendo todas las estrategias para empezar a darse a conocer para el mundo. Entonces yo pienso que hoy lo más bonito es que cada vez más nuestros empresarios de la región se están preparando, ¿cierto? Gracias a Cámara de Comercio y a Fenalco que vienen ayudando a generar ese tejido empresarial y social. Porque cada día aprendo más y me ayuda a innovar más en el restaurante donde yo trabajo, para ayudar más a los clientes que llegan al establecimiento. Es un evento de gran importancia porque nos actualiza en la cuestión de ventas, en las innovaciones que hay que tener para poder dinamizar los negocios. Pues el mensaje es que hay que cambiar y que hay que innovar y si no, pues nos quedamos atrás y entonces el negocio muere si no innovamos. Los beneficios tangibles de estas capacitaciones y los mensajes que dejan en los empresarios son parte fundamental del proceso de expansión de sus negocios. Persigan ese sueño, persigan ese propósito, alcancen, busquemos estrategias no solamente desde el hacer, sino también desde el pensar, reprogramar nuestra mente, porque si reprogramamos nuestra mente vamos a reprogramar nuestro éxito. Entonces yo los quiero invitar a cada uno de nosotros que el mundo está lleno de grandes oportunidades y tú eres el único que puede marcar la diferencia. Que acudan, que acudan a estas capacitaciones que da la Cámara de Comercio, que son supremamente importantes. La Cámara de Comercio de Medellín nos brinda una cantidad de herramientas muy útiles para nuestros negocios, para la empresa, para el pequeño comerciante, para el que está iniciando, entonces es de suma importancia. Sin importar cuál sea nuestra profesión, participar en estas capacitaciones ayudará a entender cómo identificar oportunidades empresariales y a satisfacer las necesidades de los clientes. Seguimos con más información. Hasta el próximo 19 de julio tienen plazo los propietarios de vehículos automotores en Antioquia para pagar el impuesto vehicular sin ninguna sanción. En la siguiente nota les ampliamos toda la información. Hasta el 19 de julio los propietarios de vehículos automotores en Antioquia podrán pagar el impuesto vehicular sin incurrir en sanciones ni intereses. Este es un llamado a la responsabilidad y el compromiso ciudadano, ya que los recursos recaudados se destinarán a programas de alimentación para niños y personas mayores de Antioquia. Ya habíamos hecho todo el proceso de descuentos por pronto pago, que fue muy importante para el departamento y logramos incrementar el recaudo en más del 25%. Ahora necesitamos que se pague ese impuesto vehicular sin incurrir en ninguna sanción. Quien así no lo haga deberá pagar una sanción y los intereses y sobre todo la importancia de que estos impuestos van dedicados a disminuir el hambre en Antioquia, a financiar la política de seguridad alimentaria y nutricional. Desde el informativo Canal 4 conversamos con algunos ciudadanos sobre el tema, quienes destacan la conciencia y la importancia que atribuyen al pago de este impuesto. ¿Por qué es mejor estar a Pazizal? Porque nada debe, nada teme. Uno no sabe en qué momento se le convierte en un problema aún. Porque con este impuesto se sostiene el departamento. Diría yo que pagando este impuesto le colaboraríamos mucho al departamento para los pagos de las ayudas que están haciendo a otros departamentos como el Chocó. Para mí es importante porque debemos de cumplir con la norma para evitarnos sanciones. La declaración de este impuesto se puede generar en línea y realizar el pago en internet o en efectivo a través de los medios disponibles. Bueno, lo más importante, primero que todo, es ponerse al día con esta obligación. Los recursos que se pagan del impuesto vehicular, obviamente es un impuesto para la gobernación de Antioquia, pero que le retribuye a los municipios con recursos para educación, para temas de alimentación escolar. Igualmente, otro tema también muy importante es para el bolsillo de cada uno de nosotros. La sanción mínima después de pasada la fecha es de 235 mil pesos más los intereses moratorios. Si usted es un líder social en su comunidad y cuenta con los requisitos que exige la convocatoria que hace algunos días lanzó la gobernación de Antioquia por medio de la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana, entonces preste mucha atención a la siguiente información. Hasta el próximo 31 de julio hay plazo para que líderes comunales del Departamento de Antioquia participen de la Estrategia Gran Comunal, que tiene como objetivo reconocer el trabajo por la reconstrucción del trabajo social en cada una de las comunidades. Esto es un proyecto desde la Secretaría de Participación Ciudadana que nos permite a nosotros agradecerle a todos los líderes en el territorio, fortalecer sus capacidades y premiar todo lo que han venido haciendo en el territorio. Queremos que todas las personas, líderes, tengan la oportunidad de vincularse a este programa, fortalecer su capacidad de participación en el territorio y adicionalmente poder también trabajar con las mujeres y con todas las organizaciones e instancias de participación ciudadana. Los líderes comunales interesados en participar deben destacarse por su compromiso y servicio continuo en la promoción de valores como el respeto, la tolerancia, la convivencia, la solidaridad y cumplir con los siguientes requisitos. La organización debe estar activa, actual, legal y vigente, que tenga toda la documentación al día y que no tenga sanciones. Y obviamente el afiliado también debe tener, no debe tener sanciones, debe cumplir con algunas normas que le exige como es una capacitación a parte social y también debe cumplir con unos requisitos que son no tener sanciones, haber participado mínimamente en un proceso, en un proyecto que hayan elaborado, que haya gestionado o que haya participado al menos en uno de ellos. En cuanto a la premiación se reconocerán nueve líderes del departamento, un ganador de la mención honorífica a gran líder o lideresa comunal de Antioquia 2024 que se le otorgará un estímulo económico al organismo comunal al que pertenece de 34 salarios mínimos mensuales vigentes y ocho ganadores de la mención honorífica gran líder o lideresa comunal subregional 2024 a los que se les otorgará un estímulo económico a los organismos comunales al cual pertenezcan los líderes y lideresas exaltados, que será de 17 salarios mínimos mensuales vigentes. El próximo 16 de julio del 2024, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, en el auditorio de la institución educativa María Auxiliadora, se realizará una actividad denominada Carrusel del Cuidado de la Vida, tejiendo la salud mental, evento al cual están invitando en esta nota. Veamos. Desde el equipo de salud pública y otras entidades municipales y departamentales, se está haciendo la invitación a toda la comunidad, sin importar sus orígenes o perspectivas, a participar de la siguiente actividad. El próximo 16 de julio, de 8 a 12, vamos a tener un importante espacio enfocado en la salud mental, el cual recibe el nombre Carrusel del Cuidado de la Vida, tejiendo la salud mental. Va a ser en el auditorio de la institución educativa María Auxiliadora. Tendremos tres temas muy importantes, uno desde prevención de consumo de sustancias psicoactivas, salud mental en etnias y diversidades en identidades de género. Estos van a ser desde bases y van a tener como invitados a los jóvenes de nuestro municipio, representantes de los grados 11 de las instituciones educativas. Esta actividad se va a brindar desde el programa de salud para el alma de la gobernación de Antioquia, la administración municipal, la S-Hospital a Merced y nuestro programa de salud pública. Un espacio educativo e inclusivo, abierto a cualquier persona que esté interesada en unirse y participar activamente. Si la comunidad también posee el interés y quiere articularse, son súper bienvenidos, será un espacio muy integrativo. Es fundamental que la gente asista, que los jóvenes participen y se den la oportunidad de educarse, de aprender y escuchar, partiendo desde esos temas tan importantes como son el cuidado de la salud mental y el derecho a reivindicar todas esas cosas a las cuales cualquier ser humano tiene derecho, pero que a veces a algunos se nos dificulta más que a otros. Entonces la invitación para que, obviamente, del amor, el respeto y el diálogo participemos de esta actividad que va a estar maravillosa, va a ser muy lúdica, muy visual y muy recreativa y yo creo que eso hace parte fundamental también para que los chicos, chicas y adolescentes capten toda esa información que les queremos dejar ese día. Esperamos que se vinculen a esta importante actividad y que juntos dejamos la salud mental de nuestro territorio. Espacios como el que se espera sean generados por esta actividad son fundamentales en sociedad, ya que promueven el intercambio de ideas y facilitan la colaboración entre personas con iguales o diferentes puntos de vista. Durante este mes se está llevando a cabo en el municipio de Ciudad Bolívar un microtaller de cine creativo, proceso de capacitación que se da por un estudiante de cine con el apoyo de Cultivarte. Un estudiante de cine ciudadbolivarense se animó a compartir su conocimiento con los jóvenes del municipio en un microtaller de cine creativo, iniciativa que fue apoyada por Cultivarte. Dio inicio la semana pasada, contamos en el momento con unas 15 personas inscritas, casi todos jóvenes, entre los 14 y los 17 años y tenemos un par de personas adultas que se vieron muy motivadas y que llamó mucho su atención la propuesta del taller de cine que está dirigiendo el estudiante de cine Kevin Guerra y que nosotros apoyamos desde aquí, desde Cultivarte. Este es un espacio de formación que se desarrolla de manera gratuita, el cual tiene como objetivo proporcionar una formación básica en cine a los jóvenes, permitiéndoles explorar y desarrollar su creatividad a través del séptimo arte. Hemos visto como los asistentes se han ido encarretando con el tema, que para mí es algo como muy satisfactorio que se estén interesando y que tengan como esa voluntad de sacar el producto final que es este cortometraje. Entonces yo diría que el balance de esta hora es bastante positivo. Las temáticas abordadas incluyen técnicas de filmación, construcción de guiones, dirección, edición y otros aspectos esenciales de la producción cinematográfica. La tarea final para los participantes será desarrollar un cortometraje. El espacio sí es muy bacano, como hemos hecho varias cosas entonces es entretenido. Yo al principio creí que iba a ser un poco cansador porque íbamos a hacer muchas cosas, pero no, es más lo que se aprende que lo que se hace por el momento. Y pues la expectativa que tengo es buena por el momento, como vamos a hacer una película de un minuto, entonces hay que colocarle mucha atención a eso. Me ha parecido muy bacano, uno, porque innovamos de manera creativa en algunas áreas que no hemos profundizado en el municipio, como es el tema de la producción de proyectos audiovisuales. También tenemos la posibilidad de relacionarnos con nuevas personas y quizá crear a mediano o largo plazo nuevas ideas para mover la cultura y exponer la cultura local. Este ejercicio práctico permitirá a los jóvenes experimentar de primera mano el proceso completo de creación cinematográfica, desde la concepción de la idea hasta la edición final. En el informativo Canal 4 damos paso ahora al segmento institucional de la empresa Nuestro Aseo. Desde la empresa Nuestro Aseo hemos estado incentivando en los colegios del municipio el proyecto de huertas escolares, con el fin de brindar la seguridad alimenticia dentro y fuera de la institución educativa. Hemos estado trabajando con los estudiantes del grado noveno de la institución educativa San José de Citarán en este proyecto. Este tipo de proyectos se hace enmarcado desde los proyectos transversales que tiene la institución, en este caso el PRAE, que busca tratar temas ambientales y mejorar las problemáticas ambientales que tiene la institución. En la institución educativa San José de Citarán, el PRAE va dividido en varios ámbitos. En este lado estamos viendo la realización de huertas escolares. Y por este otro lado también tenemos compostaje, los cuales gracias a la asesoría de nuestro aseo nos han ayudado mucho en cuanto a traída de semillas, nos han ayudado con el compost, nos ha ayudado mucho en la asesoría de cómo es la forma ideal de realizar este tipo de actividad dentro de la institución. Lo que se hizo fue adecuar las camas. Luego de hacer esto se le aplicó el compost que maneja la empresa nuestro aseo, la cual lo produce con los residuos que genera el municipio. Luego de esto se dejó reposar aproximadamente ocho días. A los ocho días se hizo la siembra de lo que fue cilantro, zanahoria, tomate y lechuga. No hemos aplicado ningún químico, todo es orgánico con el compost que maneja la empresa. Estamos llevando el conocimiento de que todo sea de manera orgánica, nada de químicos, que todo sea como saludable. Así podemos cuidar el medio ambiente del colegio y también podemos aprender de otras maneras de nosotros para cuidar el medio ambiente. Para mí es importante la huerta porque podemos aprender a cultivar nuestros propios alimentos. Invitamos a toda la comunidad del municipio a que si tienen algún espacio libre, puede ser balcones, terrazas, corredores, incentiven esta práctica el manejo de hortalizas desde la casa, que las puedan cultivar, que vean su proceso de desarrollo para ensaladas, alimentos que es de manera saludable, sin ningún tipo de químico. Desde la empresa de aseo les regalamos el compost, regalamos bolsitas de kilos de compost, en la unidad agroambiental les regalamos las semillas, que hay semillas de cilantro, lechuga, pepino, tomate, zanahoria. Ahora vamos a hablar de deporte. Desde este medio informativo conversamos con dos ciclistas que hacen parte del equipo NU Colombia sobre el balance y las expectativas de este 2024. Dos siud bolivarenses integrantes del equipo profesional colombiano de ciclismo NU fueron los encargados de contarnos detalles del balance que deja este primer semestre del año para su equipo. Bueno, la verdad es que como equipo nos ha ido bastante bien, hemos ganado las dos grandes de Colombia hasta el momento, hemos ganado varias clásicas, varias vueltas de acá de Colombia, creo que somos el equipo más ganador hasta lo que va de la temporada y trabajando fuerte para que las competencias venideras también queden en nuestra casa. Su próxima competencia será el 31 de julio en el Carmen de Viboral. La verdad es que la carrera se va a hacer en el Carmen de Viboral, va alrededor de varios municipios del oriente, irán por ahí 10 o 15 equipos de acá de Colombia y esperamos empezar la otra mitad del año de la mejor manera. Muchos éxitos para estos corredores que dejan el sello de Ciudad Bolívar en cada pedalazo. La selección colombiana de fútbol regresa a una final continental luego de 23 años. En esta ocasión lo hará enfrentando al seleccionado argentino. Teniendo en cuenta las emociones que despierta en la hinchada, quisimos conocer de algunas personas cuál es el pronóstico y el marcador para este partido. En un encuentro lleno de historia, pasión y rivalidad, Colombia y Argentina se enfrentarán en la final de la Copa América-Estados Unidos 2024. Un duelo que promete ser uno de los más emocionantes de la historia reciente del torneo y de gran importancia para la selección colombiana que no jugaba una final continental desde el año 2001. Mario, ojalá que 3-0. Me alegaría mucho. Yo digo que queda 2-1, ganando Colombia, obviamente. Vamos a caer 2-0 ganando. La moja Luchito y digamos que el hermano, el hermano vuelve y la moja. De Luis Díaz y de Córdoba. Gana Colombia 1-0. Gol, creo yo que debe ser de Luis Díaz. Quiero que gane pues Colombia. Obviamente Argentina es un equipo muy fuerte, tiene muy buenos jugadores, pero pues somos colombianos y nosotras podemos. Marcador, 2-1 más o menos, con gol de Córdoba y de Jerry Mina. Para mí creería que ganaría Argentina 2-0. Puede quedar por ahí 2-0 Colombia, cada Colombia con 2. Yo creería que es un partido muy apretado, que el marcador va a quedar por ahí 1-0 o de pronto se va a penaltis, porque Colombia tiene con qué pelear y estamos hechos de garra. Y obviamente vamos a ganar goles de quién? No, Lucho Díaz o Córdoba. El domingo vamos a quedar 1-0 ganando Colombia. ¿Goles de? Gol de James. El gol de James. No, pues como todo buen colombiano, esperando pues que la selección haga un buen partido y que nos regale una felicidad a todos los colombianos, pues que es ganar la Copa América, el marcador 2-0, 2-0 ganando Colombia, sí. La expectativa es que Colombia tiene un gran equipo, pero vamos a enfrentar al supercampeón del mundo. Necesitamos mucha suerte para ganarle. El marcador va a quedar 1-1, goles de Lautaro, Lucho Díaz, puede ser el de Colombia. O sea que nos vamos a los penales. Vamos a los penales porque es final, son partidos cerrados. Para ese partido estamos firmes de que vamos a ser campeones, no necesitamos, al contrario de lo que dice mi amigo, no necesitamos irnos a penaltis. Vamos a ganar 2-1. Este duelo no solo es por el título, sino por ratificar el talento que ambos equipos han demostrado en cada partido. Y en el caso de los jugadores colombianos, la tenacidad y el corazón que han dejado en las canchas. Una fiesta en torno al fútbol, con la fuerza de unir a todo un país que sueña con ver nuevamente a nuestra selección levantar este trofeo después de 23 años. El Zonalito de los Juegos Escolares se realizaron el 10 de julio en Ciudad Bolívar. En este participaron los municipios de Salgar, Betania y Ciudad Bolívar, en las disciplinas de baloncesto, fútbol de salón y fútbol. El pasado 10 de julio se llevó a cabo en el municipio de Ciudad Bolívar el Zonalito de los Juegos Escolares. En este evento participaron los municipios de Salgar, Betania y Ciudad Bolívar, en las disciplinas de baloncesto, fútbol del salón y fútbol. Nosotros realizamos varios zonalitos en unas cuencas que tenemos distribuidas entre la subregión del suroeste. Por cada zona son entre 3 y 4 municipios los cuales entran a eliminarse. Este zonalito nos correspondía hacerlo cada año. Nos sorteamos nosotros todos los Juegos Institucionales. Este año nos correspondió a nosotros el zonalito de esta cuenca en los deportes de baloncesto, fútbol de salón y fútbol. Esperamos que a través de todos estos Juegos que se hicieron cumplamos nosotros con los compromisos que tenemos para participar en el zonal que se va a llevar a cabo en el municipio de Jericó. Las eliminatorias solo se realizan en los deportes de conjunto, como son voleibol, baloncesto, fútbol, fútbol de salón y fútbol sala. De acuerdo con el caso y el número de participantes y los equipos que se inscriban en cada región. Es muy interesante en estas edades no destacar tanto el nivel, sino es más importante la participación de los niños. Me parece bueno porque podemos realizar muchas más actividades, podemos ganar y mi equipo puede ir a más partes diferentes y podemos realizar otros partidos. Además porque conocemos otros niños y otros municipios. Samuel, cuénteme, ¿con qué equipos han ganado y con qué equipos han perdido? Con Betania. Porque podemos compartir en diferentes deportes, como en el fútbol, como tanto en el baloncesto. Con los equipos que nos hemos enfrentado, tiene muy buen nivel. Que podemos compartir mucho con nuestros compañeros del equipo, jugar contra otros municipios, nos hace muy felices. Y poder compartir en el fútbol. En la subregión del suroeste se llevan a cabo varios torneos zonalitos distribuidos en diferentes zonas. Cada zona incluyen tres y cuatro municipios. Y así van saliendo los clasificados para poder pasar luego al zonal que en este caso, como lo dije anteriormente, realizarán en el municipio de Jericó. El año anterior, nosotros estuvimos en un festival en Andes y fuimos los campeones generales de este evento. Esperamos repetir este año en Jericó el mismo triunfo, aunque nos vemos un poco dirimados todos los municipios con el cambio de edades que Indeportes Antioquia nos puso para este año. En este momento, pues, estamos oscilando edades en los juegos escolares, en casi todos los deportes, niños entre los 9 y los 11 años. Y deportes como el patinaje permiten niños hasta los 12 años. El zonal en el municipio de Jericó se llevará a cabo del 16 al 20 de julio y Ciudad Bolívar participará en las disciplinas de fútbol de salón, baloncesto, voleibol, atletismo, ajedrez y patinaje. El pasado 3 de julio se vivió la final del torneo de fútbol de salón organizado por la institución educativa José María Herrán, que integró durante una mañana a toda la comunidad educativa de esta institución. Con la intención de vivir una fiesta en torno al deporte, la institución educativa José María Herrán organizó un torneo de fútbol de salón, cuya final convirtió una mañana cotidiana de la jornada escolar en una oportunidad para integrar a toda la comunidad educativa. Fomentaron a los estudiantes un espacio de respeto, de recreación y de juego limpio. También integrar a toda la comunidad educativa para que entiendan que juntos podemos lograr los objetivos. Los muchachos han respondido muy bien y queríamos que la final fuera con todo el preludio de una final, porque como estamos en la final de la Copa América, entonces vamos a hacer la final de la institución educativa. En la parte deportiva hemos venido creando estos torneos en los descansos con ayuda del profesor Fernay que viene y nos quita los partidos para que los muchachos tengan un espacio diferente dentro de la institución educativa. Un trabajo articulado que ayuda a promover la cohesión comunitaria y la educación integral desde lo académico, lo físico y lo emocional de los alumnos de esta institución. Bueno, desde el Consejo de Padres y Asociación de Padres estamos apoyando mucho la institución en todo lo que tiene que ver con la convivencia, la amabilidad, el orden, la limpieza y queremos apoyar este tipo de actividades para que haya mejor convivencia entre los mismos alumnos, para que tengan un espacio de diversión, para que no sea siempre en un salón. Entonces quisimos apoyar esta actividad precisamente para eso. Creemos que el deporte es una forma de ayudarle a los muchachos a que sus comportamientos, también sus actitudes y también su forma de pensar, pues también como que se vaya formando con ese espíritu deportivo. El marcador de esta final fue cuatro goles a uno, dejando como campeón al grado séptimo, que se midió contra el grado once y donde ambos equipos mostraron intensidad y determinación. Siempre quisimos ganar, nunca tuvimos eso, nosotros lo luchábamos, era muy duro y eso es pelar muy grande para nojote, entonces... Hacer cosas como diferentes porque siempre estudiaría, eso es como muy... más de lo mismo, entonces como llegar a hacer algo diferente, que los estudiantes entretengan y todo. Eso ayuda en la armonía, en la amistad, en muchos valores. Se fomentó la convivencia en la institución educativa porque había ciertos malos entendidos en algunos grupos, entonces con los partidos, digamos que se limaron las perezas en estos grupos y la convivencia mejoró muchísimo. Más allá de la competencia, el deporte puede tener un impacto duradero, ayudando a los estudiantes a moldear su carácter y habilidades interpersonales. Así hemos llegado al final de esta emisión del informativo. En una próxima oportunidad, si Dios lo quiere, estaré aquí mismo con mucha más información de su interés. A continuación, quédense conectados al Canal 4 y la programación que tiene preparada para todos ustedes. Me despido con esta frase. Dios los bendiga y hasta pronto. Gracias.